¡Mami, llame al médico! ¡Elfo, por favor! ¿Esto es lo que está haciendo? ¡Niño! ¡Niño! ¡Ándame! ¡Ya despiértate! ¡No te hagas! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Por favor, mamá! ¡Ya basta! ¡No! ¡Tienes que seguir! ¡Niño! ¡No! ¡Tú no vas a estar conmigo! ¡Se muerto, mamá! ¡No! ¡Eso es tu culpa, mamá! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Apenas va el calentamiento! ¡Dale, dale! ¡Más rápido! ¡Sigue! 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 ¡Súba! ¡Dale! ¡Sigue! ¿Cómo estás? ¡Ya no doy el aire! ¿Qué? ¿Ya no doy el aire? ¡Qué estás bien inflado! ¡Sigue! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Son 50 veces apenas más! ¡Dos! ¡Tres! ¡No sé cuántas más! ¡Pero vas a ir! ¡No puedes! ¡¿Cómo estás? ¡Casado! ¡Eso es mental! ¡El cansancio es mental! ¡Tú sigue! ¡No hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Pero qué es eso? Que esta gente desbarata y apenas va a la primera ¿Y qué? Oye, ¿tienes que dar? Buenas tardes Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿cómo va el muchacho? Ahí mi pana dice que le falta el aire pero me está mintiendo porque está bien inflado y... ¡Claro pues! Si tiene demasiada grasa por eso que le falta el aire ¡Mamá! ¿Qué mamá? ¡Mamá! ¿Qué pasa? Me falta el aire, mamá Entrenador malo, mamá Lo que pasa es que tú tienes que bajar esta barriga Mira, esta grasa no tiene que estar ahí Si quieres ser mi hijo, tienes que bajar de peso Mira a tu hermana Está regia, bella, hermosa Por eso es mi hija Y tú, si quieres ser mi hijo, tienes que estar regio Porque me vas a hacer quedar mal delante de mis amigas ¡Mamá! Pero no seas tan dura con él Recuerda que él es especial ¡Claro pues! Especialmente du... Mira ¿Qué pasa? No me duele ¿Qué te duele? El aire No me puedo respirar, mamá Esas son excusas Eres un vago Y por eso que pasas comiendo de noche Tragas y tragas y tragas ¡Tascoso! Ponte ese ejercicio ¡Ya! Mire, señor instructor Si usted no le hace bajar a mi hijo Y se queda como está usted No le pago Ok, ok Hoy mismo Hoy mismo le prometo que baje de peso ¿Y tú? ¿Quién te dio permiso para que descanse? Sigue, sigue Dale, sigue, 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 dale Rápido, 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 rápido Sigue, sigue Dale, un dos, un dos, un dos Vamos, vamos, más rápido Vamos, más rápido Sigue, sigue No descanses, no descanses Vamos, sigue, sigue Dale, dale Sigue, más rápido Más rápido Que después no me paga Vamos, vamos, ve Ya te está bajando Te está bajando Te está bajando El sudor de lo vago que eres Sigue, sigue, sigue Dale, dale Que desgracia Contigo, sigue No me permiten sacarte de la calle Porque que niña es especial Que descansar Si todavía que estás aquí Dentro de la casa Ay, que sí Que al niño que le da miedo Que le da miedo el sol Que se pierde No te vas a perder nada Si estás aquí Por favor Por favor Por favor, nada Sigue, sigue Más rápido Son 100 vueltas 10 minutos de trote Te dije Y no puedes ni un minuto Sigue, sigue Vamos, más rápido A ver, a ver A ver Vas a descansar 15 segundos Pero hazme caso Hazme caso Respira por la nariz Y bota por la boca Que bote Que bote Mira esta El aire retenido Que manera contigo ¿Qué pasó que está descansando el chico? ¿Por qué no estás haciendo ejercicio? No, papá Estoy casado Me falta el aire Respira, pues Respira Me ahogo Me ahogo, papá Claro, pues ¿Por qué estás conmigo? Quiero que bajes esta p*** Yo no quiero que estés así Vas a sentar vergüenza delante de mis amigas Ya sabes Hace ejercicio y punto Mamá ¿Qué pasa? Vas a seguir por el estado de mi hermano, mamá Él no puede hacer ejercicio como nosotras Recuerda que él es especial Y si lo esfuerzas demasiado Yo he escuchado Que le puedes dar algo No sé Un paro cardíaco Y yo no quiero que a mi hermano le pase nada No, mamá No le va a pasar nada Porque él es joven y fuerte Lo que pasa es que eso Es un p*** y b*** No, mamá Respira Y ponte a hacer ejercicio y punto Señor Ya sabes Si no bajas No le pago Ok, ok Ya sigue, sigue Así que te dijo que descanses Sigue, sigue Dale que ya estás Ya estás Ya estás más en la c*** Pero ya estás algo Sigue, sigue Más rápido Corre, corre Que ya estás bajando Ya estás bajando Ya estás bajando Estás bajando Es la vida mía Que me d*** Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, dale Más rápido A la próxima te pongo a hacer zapitos En media calle Con tremendo sol Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue No me pierdes Cien flexiones Cien flexiones Eso, vamos Tú puedes No te me quedes No te me quedes Pero Vamos, mi Estás haciendo trampa Pues ya te dije Que tienes que poner La planta de los pies No puedo Pónganse los pies ahí Vale, tú puedes Inténtalo Inténtalo Que tú puedes A ver, dale, hijo A ver, dale, hijo Baja, baja, baja No, pues te se cree Que está donde las cariñosas No, pues así no A ver, hijo Vamos Vamos Abdominales Abdominales Póngase Póngase abdominales Que sí va a poder Sí va a poder Dijo Vamos Usted puede Venga Póngase Póngase Más acá Respire Respira profundo Un poquito Ya te dije Vamos Eso Tú puedes A ver, hijo Póngase los pies ahí Venga Vamos, hijo Con todo Vétale con fe Vamos, vamos Dele, dele Dele Ah, bueno Bueno, te ayudo Venga, venga Venga, venga Venga Uno Eso Vamos, güey Ya sacas los sixpacks Vamos, vamos Venga, hijo Dele, dele Dele, dele 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 Eso Vamos Muy bien Vamos Vamos Que faltan 98 más Vamos Vamos, dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, puede Te estoy diciendo Llegó tu mano Vamos Mira que se puede Dale No puedo Sube Uno Trepa Dos Viste que se puede Trepa Trepa Vamos Trepa No te pasa nada Sube Dale Déjalo Por favor Viste lo que haga Justicia Por favor Hermano Por eso Mamá Ve Sube ¿Qué tienes hermano? A ver Hermano Se hace así A ver Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Por favor Permítame Ñaño Un ratito Silencio Silencio Por favor Silencio Silencio Por favor Silencio Silencio ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ñaño Ñaño Mamá No le está pasando nada Vamos a hacer ejercicio Levántate Levántate No te pierdas Levántate Ponte ese ejercicio Ñaño Levántate Bájame esa barca Baja esa barca Suéltalo Baja esa barca Sube Mamá Creo que se ha burlado Mamá No te ha muerto Mamá Por favor Silencio Ñaño 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 A ver ejercicio A ver ejercicio Por favor Ñaño Mami Llame al médico Por favor ¿Qué es lo que está haciendo? Ñaño Ñaño Ándame Ya despiértate No te hagas Ñaño Levántate Levántate Ñaño Ñaño Levántate Por favor Mamá Ya basta No Tienes que seguir Ñaño No Tú no vas a estar Se muerto Mamá No Fue tu culpa Mamá Tú reforzaste Mi Ñaño Suelta Mi Ñaño Mamá Suelta Por favor